Hola a todos chicos, soy Dejai360 y aquí os traigo un nuevo vídeo y estamos aquí de nuevo en esta sección, esta maravillosa sección que tanto os gusta a vosotros de análisis de mods. Bueno, lo primero de todo, bueno este mod lo veis en la descripción, básicamente es un mod que trata digamos de la victoria, bueno pues de los, bueno estábamos en el 47, de la victoria de los, digamos de los fascistas sobre todo el mundo. Bueno, como veis lo primero de todo os voy a enseñar un poco como, como, como va, digamos como funciona este mod, lo primero de todo digamos que, bueno se crearía, bueno me gustaría deciros que, que bueno este mod básicamente representa la victoria del eje sobre las potencias aliadas y el comitern, por lo tanto bueno, lo primero de todo decir que han cambiado muchísimos países, muchos de ellos han desaparecido como es el caso de, por ejemplo, Xinjiang o por ejemplo la Unión Soviética que actualmente mantiene a Josef Stalin pero que evidentemente pues ya no, evidentemente ya no tiene el poderío militar que tendría, que tenía antes. Por otra parte tendríamos al Reich Alemán, tendríamos pues por ejemplo a la España de Franco, por ejemplo, en este caso, o por ejemplo, bueno, que Franco digamos apoyaría o apoyó en, concretamente a esta gente de la guerra porque les han dado todo el Marruecos y el Sáhara. Bueno, luego por otra parte tenemos diferentes, digamos, bueno, por ejemplo aquí como veis Alemania se ha quedado con las colonias en Sudamérica, por otra parte tendríamos a México y tendríamos, bueno, pues lo que sería el Reich Alemán en Estados Unidos. Luego tendríamos a Canadá que, bueno, básicamente sería democrático, los países democráticos a priori mantienen su, bueno, a priori, algunos de ellos mantienen su, digamos, autonomía. Por otra parte tendríamos, bueno, pues por ejemplo Finlandia fascista que básicamente se quedaría con la zona de San Petersburgo y bueno, la verdad es que es interesante. Es un mod que te permite, ya lo digo, recrear esto y creo que está bastante, bastante bien. Como veis Japón también se lleva su tajada. De hecho, bueno, a Australia fascista se le da prácticamente toda Oceanía, no, de hecho se le da toda Oceanía, excepto Nueva Zelanda y algunas potencias, digamos, aquí en la, bueno, hay algunas islas de la Francia de Vichy. Aquí prácticamente, bueno, pues todo lo demás se le da, digamos, a Japón, que bueno, pues se queda con Birmania. Por otra parte tendríamos a, bueno, al Imperio Siamés, tendríamos Singapur que pasa a ser, digamos, Japón. Por otra parte tendríamos la India Libre que sería fascista también. Y bueno, pues la verdad es que vamos a verlo porque la política internacional está bastante, bastante bien. Bueno, como de la descripción, deciros que me parece también una, una, digamos, de estas, bueno, de lo que serían estos, sí, bueno, de lo que sería este, este juego. Este juego me parece un mod súper, súper interesante. Bueno, como veis, podemos conquistar, de hecho, la Unión Soviética, que actualmente tiene, lo que son aliados, tiene a Mongolia y luego a Tanutuba. Deciros, por otra parte, que, bueno, pues le han quitado prácticamente la mayor parte del Imperio y sobre todo a las zonas bastante más importantes. Decir que, por otra parte, Vladivostok pasa a ser la ciudad más importante, que ni siquiera llega a tener un millón de, digamos, de población. Luego, respecto a este Japón, pues también tiene muchísimas tropas, muchas fábricas en comparación con lo que teníamos antes. Y bueno, evidentemente lo que simbolizaría es que Japón ganó la guerra. Luego, por otra parte, tendríamos, digamos, una especie de, digamos, unión dentro de lo que serían los diferentes territorios que han sido conquistados por, digamos, los nipones. Que, bueno, pues, digamos, serían estas divisiones, ¿vale? Que tendrían capitalidad en San Francisco y que, digamos, comprenden San Francisco. Por otra parte, comprenden Filipinas y diferentes islas del Pacífico que, por ejemplo, sobre todo el Pacífico más oriental y más alejado, que son las que se le han dado. Respecto a lo que serían estos, bueno, tenemos, bueno, estas zonas neutrales que, básicamente, tendríamos todo esto de la zona de Maryland. Y bueno, tendríamos el gran Nazi Reich alemán, o sea, ya os digo, y luego la zona neutral que estaría formada, digamos, por, bueno, pues, por estos países, ya os digo, está muy, 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 muy bien. También es un mod en el, bueno, el que al final, bueno, pues, hay dos facciones, tenemos, bueno, hay tres realmente. Tendríamos a esta gente, tendríamos a los británicos que tienen su propia facción, que, bueno, evidente, bueno, no, ni siquiera la tienen ya, perdón. Tendríamos a Alemania, que tendría, pues, lo he dicho, una facción bastante importante, está aliada con Estados Unidos y con Italia. Entonces podríamos enfrentar, digamos, a Oriente y a Occidente en una gran batalla que, bueno, pues, se saldaría con lo que sería, bueno, pues, la derrota de uno de estos dos bandos. Lo digo, creo que está bastante, bastante bien este mod, creo que, vamos, está muy, 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 muy bien y creo que puede ser súper interesante. Los focos nacionales, eso sí, como veis, pues, no han cambiado nada, así que creo que esa es la peor parte, digamos, de todo esto. Y, bueno, creo por otra parte que, hombre, está bastante, bastante guay, ya os digo, creo que, bueno, pues, una, digamos, proyección de lo que sería el mundo, digamos, posterior a la Segunda Guerra Mundial, pues, sería interesante en el caso de haberla ganado las potencias del eje. Y, bueno, yo espero que os haya gustado, espero que leéis un buen like y, sobre todo, ya os digo, es lo que trae, es un mod bastante sencillo que, bueno, pues, intenta simular otra realidad. Y, nada, espero que leéis un buen like, que os paséis por el link que os dejo en la descripción y, ¡adiós!